Música Yo le voy a dejar el encargado que le voy a comprar un reloj Entonces, porque entró a un amigo secreto Entonces a eso voy a ir ahorita A comprarle esto al muchacho Aquí ya estoy en la carnicería Comprando para hacer un desayuno Para ayudar Paso y ya Son los que están en la casa Nada más el paso también Están en el desayuno Es temprano Y ahí me contaron a mis amigas regalarles una comida Por parte de también Muy buenos días mis amigas de Tierra de las Flores y amigos Aquí temprano salí Pero no estaba grabando Estaba pausado esto Pero les comentaba que iba a ir a comprarle un regalo a Jared Porque entró en un intercambio de regalos Entonces le tocó Comprar un regalo a él Porque le van a dar uno Y este fue el que le compré Miren Me dijo el que le fuera a comprar este Entonces ya solo falta que lo vaya a envolver Para que ya esté listo el regalo Ya compré lo del desayuno también que les contaba Y ahorita voy a cocinar Espero me acompañen Se les quiere desde aquí de Tierra de las Flores, Guatemala Bueno amigas Miren no me he quedado tiempo de comer Ya vamos a ver que horas son No es tan tarde pero Hice desayuno solo para Javier Yashua y Jordan Son las 12 y media Me voy a hacer un huevito estrellado Aquí hay nuestro platito de navidad Vamos a preparar un huevito estrellado Con un pancito tostado Vamos a ponerle una huevita de tomate Son que el lavatrastre está lindo Es que es duro No he terminado No he parado pues Ahí va poco a poco Se pueden ver Ya está Saso pintando ahí Y ahí pusimos verde porque Ahí es como el área de la lavandería Y ese es un área donde quiero poner plantas En esta de aquí Eso es lo que yo pienso Vamos a ver Entonces miren Con tomatito Y vamos a ponerle un huevito Estrellado encima Ah pues si Entonces lo hemos parado Y ahí vamos Miren y voy a ponerle chilito Que pique Vamos a ver si pica Está bravo Y así va miren Y aquí ya está el huevito preparado Y miren así quedó Ahora vamos a servir un vaso con agua Un vaso con agua Y aquí ya está el huevito Para tomarle al huevito Ya tomé café Y aquí ya vamos a tomarle al huevito Y bueno miren Tengo que comerme esto y el pasto se me va a mojar bueno amigas tuve que salir corriendo porque se estaba mojando el pasto de los caballos y si se moja ya no se lo comen entonces lo que hice fue ¿quieren un poquito? pero es pan tostado entonces tuve que salir corriendo a mejor darle la mitad y la mitad para que no se eche a perder porque si se moja ya no sirve es bueno, tiene chile spicy dale dale mi hijo esta ya suerte quería un poquito es bueno, tiene tomate es bueno con el tomate ¿no te gusta? tal vez con un poquito de sal si amigo entonces eso es lo que estaba haciendo porque se moja como se llama aquí? es el aguacate es el puntao de la aguacate es el puntao de la aguacate es el puntao de la aguacate esta muy bonito es el puntao de la aguacate es el puntao de la aguacate es el puntao de la aguacate en victoria prosperados porque estamos con vida miren aquí me voy a poner un poquito de un poquito no más amigas porque voy a ir a comprar algo de comida para hacer quiero hacer un chau ming entonces voy a ir ahorita temprano a comprar las cosas hoy si se dan cuenta estoy en mi recamara hay un poquito de desorden ahí en la cama porque pues nos venimos levantando y no he arreglado eso porque me voy a hacer primero las compras y luego voy a a venir a ordenar la casa para luego hacer almuerzo pero ahorita nos vamos a poner un poquitito de maquillaje no les voy a quitar mucho su tiempo va a ser rápido solo vamos a hacer las cejas y a platicarles un poco pues ya que para pasar un ratito el tiempo aquí estamos les voy a estar mostrando una cajita que me regalaron me regalaron también dos regalitos recibidos y se los voy a estar mostrando están muy bonitos unos para uso personal mío y otros como para lo que es la casa verdad eh consumo pero se los voy a estar mostrando a ratito cuando venga de la marqueta de hacer las compras les voy a estar mostrando el regalito para que ustedes también puedan verlo mis amigas me imagino que ustedes también ya recibieron regalos allá donde estén en Honduras aquí en Guatemala en Estados Unidos allá en España en Cuba todas las amiguitas espero que hayan recibido aunque sea un regalito amigas y si no pues igual el regalo de Dios que es el más importante que estamos vivas verdad podemos respirar podemos ver ese es un gran regalo de Dios el presente que Dios nos da es poder abrir nuestros ojos cada día amigas ese es un presente hermoso así que yo espero que todas ustedes estén felices contentas alistándose para lo que son las fiestas ya mañana es 24 este video si lo voy a subir en actualidad porque pues vamos a llevar la secuencia de lo que es la fiesta de ahorita verdad tengo otros videos ahí retrasados que no he editado pero este si lo voy a subir ahora ayer estuve muy enferma amigas veníamos de allá en Ciudad Quetzal y me sentía pero súper mal grave sentía que me estaba muriendo pero gracias a Dios ya estoy bien bueno y así hemos quedado mis amigas algo rápido nos vamos a poner solo un lip gloss para porque es de día pues si no hay que andar tan escandalosa verdad vamos a ver vamos a ver cual usamos aquí tenemos miren vamos a ver cual usamos de estos vamos a ver este este es muy tiene algo como clarito este este ando rojo este ojo no sé por qué creo que es por lo que estuve enfermo ayer bueno un poco malita de este ojo bueno mis amigas y entonces hasta aquí dejamos este video continúenme acompañando durante el día vamos a estar yendo a la marqueta como les dije y les voy a estar mostrando los regalitos no se lo pierdan aquí tengo uno miren aquí tengo uno miren vamos a estar abriendo así que me acompañen se les quiere mucho desde aquí de tierra de las flores guatemala y bueno mis amigas ya regresé de la marqueta les voy a mostrar lo que compre compre mayonesa que encontre de esta que a los muchachos les gusta esta les compre nutella pero no no había nutella entonces agarre esta también que es casi igual y bueno compre este compre consomé compre un poquito de leche de chocolate esta es muy rica se las recomiendo a las personas de aquí guatemala compre también para hacer el famín ahorita para almuerzo compre pa de molde que este ya lo comenzaron los muchachos porque están comiendo compre dos compre dos y dos pollos alrededor de pollos vamos a ver un poquito la cámara y quería mostrarles esto rapidito este es este es una de las cositas que le dije esta mira como se llama este casazo eh miren canasta familiar no algo asi pero esto nos regalaron miren este cereal ya la abrimos tambien porque los muchachos por comer cestas lo destaparon una canasta navideña asi esto nos regalaron bueno no a nosotros pero Jarell la trajo a el se la regalaron y el me la regaló Jarell pues este es un regalo para la familia y les voy a mostrar que trae la canasta familiar trae su Kellogg's una caja de cereal trae un paquetito de galletas trae su jugo de naranja trae una frijoles ducal trae ketchup por eso no compre porque ya tenia aqui trae una salsa de de tomatillo verde y tomate le dicen aqui esta la vamos a usar ahora para las costadas trae azucar y miren este esto lo vamos a estar comiendo ahorita con un pan tostado y trae pasta chocolate y tambien mas pan tostado pues lo vamos a dejar asi como esta lo pongo todo aqui de regreso mientras acomodo porque como tengo que cocinar toda ratito voy a estar acomodando esto gracias a Dios por esto también verdad porque son bendiciones solo voy a estar agriendo esta para comernos un poquito común ahorita voy a cocer el pollo para hacer el chaumin me iba a comer una tostadita con pan pero mejor no me puede poner mal entonces no me voy a comer eso voy a esperar hasta el almuerzo ya tome cafe entonces espero me acompañen amigas me regalen una huella de amor nos compartan y si no esta suscrito y esta viendo este video suscribase ahi en el subscribe button para formar parte de esta gran familia que es tierra de las flores guatemala aqui se les quiere todos son bienvenidos besos y abrazos miren tambien aqui esta el regalito que les dije que tenian que me regalaron se los vamos a mostrar miren una blusa esta muy bonita y un par de sandalias esto me regalo gabriela la hija de saso este regalito que les queria mostrar tambien y yo creo que la blusa la vamos a estar usando mañana si acaso no me pongo un vestido esa misma y si no me voy a estar poniendo esta blusita con un pantalon si por favor y queria mostrarles ese regalito que esta muy bonito ella me lo dio y bueno queria compartirlo con ustedes tambien y tambien aqui tengo lo del chamín que no les mostre y compre unos platanos tambien porque el 24 esta todo abierto el 25 esta todo cerrado dami esta todo cerrado entonces para tener algo para desayunar y ya ven que el 25 uno amanece con el recalentado pero el desayuno si quiero hacer unos platanitos con los frijolitos que les mostre y tenemos crema, queso entonces vamos a estar desayunando usted hay que estar preparado verdad y bueno eso es lo que les queria mostrar mis amigas y ahi continuamos espero ustedes tambien como les dije anteriormente se esten preparando con su familia si tienen su familia lejos como es mi caso pidanle adios por ellos tambien para que esten bien y puedan pasar una fiestas en familia reunidos y compartiendo tambien verdad con sus amigos y amistades con su familia que tienen cerca recuerdense que pues es fin de año y hay que compartir verdad mis amigos entonces ahi vamos a continuar no nos vamos a poner tristes porque ese no es la no es el el caso verdad y habiendo dicho todo esto ahi continuamos viendonos mis amigos hermosos y amigas miren a mi yashua el se esta listando para jugar futbol porque como les dije otra vez me entraras a jugar entonces el ya se esta preparando no tenes ni una camisa aqui mi hijo? una camisa para que las enseñes a las amigas todavia mas rato ahorita se va a ir a bañar y a cambiar porque como ha estado ahi afuera dándole comida a los animalitos anda careto el pacho es metido hacete ahi un saque pues vaya hacete un saque ahi con la pelota dale hay que ponerle aire a eso verdad ya ahi esta eso mijo ahi esta eso mijo bueno hasta ahi mis amigas que se esta hasta ahi se esta ¡Gracias!